No soy casada, por eso no entiendo que tengo que casarme para tener un beneficio. Libertad dice CAST. Karen, lo que pasa es que yo no sé si tú sabías, yo te voy a mostrar aquí. Aquí dice beneficio para madres solteras. Estos beneficios están orientados a ayudar a mujeres en situación de pobreza, cesantía, discapacidad y vulnerabilidad social. A mí me parece que no solamente las mujeres solteras, no solo las madres solteras pueden estar en situación de pobreza, cesantía, discapacidad y vulnerabilidad social. Entonces, en el fondo, lo que está diciendo CAST es que no se va a discriminar si la mujer está casada o no está casada. En el fondo, lo importante para ayudarla es su situación. Que si lo está pasando mal económicamente, si tiene alguna discapacidad, en el fondo, su estado civil no es relevante. Entonces, yo no sé por qué de repente personas que están más inclinadas en la izquierda hablan mucho sobre la igualdad, pero cuando lo propone una persona de derecha, no, ya es mala idea. Entonces, no sé a qué va ese doble estándar. En realidad, te podría seguir dando un montón de ejemplos en los que las mujeres casadas tienen menos beneficios que las mujeres solteras. Entonces, no sé si quieres que te lo siga enumerando y yo feliz. ¡Gracias! Gracias por ver el video.